Buenas tardes, este es nuestro canal de carnes argentina, hoy estuve subiendo un vídeo donde mostré algunos cuchillos, ya estoy despostando con este que es un carnet pro gizzer, es recto, no es como uso los cuchillos yo, pero me dio la impresión de que anda muy bien, así que la vamos a estar probando hoy, haciendo un cuartito la verdad que la punta tiene muy pero muy buen filo muy 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 buen filo, bueno todo depende también como lo afilemos, pero el cuchillo entra muy muy fácil está la verdad que a mí me da la impresión, bueno hace rato que no desarmaba con cuchillos rectos, pero a mí me da la impresión de que tiene muy buen acero la verdad corta muy muy lindo a mi gusto yo quisiera decirle que no le estoy haciendo absolutamente nada de fuerza que se caen los cortes si bien tengo que aclarar que esta carne está con la grasa justa y y no tiene mucho y no tiene frío de más, sino más bien tiene un poco frío de menos, los que conocen de carne se estarán dando cuentas, pero la verdad que me parece que cortan muy lindo hubo un par de chicos que me estuvieron recomendando estos cuchillos yo la verdad que por apurado no compre el curvo pero este recto la verdad que anda muy lindo también se siente muy muy lindo en la muñeca, se siente muy lindo en la mano la verdad que te descansa mucho la mano si bien no estoy descontando apurado, el cuchillo corre muy bien, muy bien creo que si estuviera apurado más se notaría porque le hace fuerza al cuchillo y corre muy lindo, muy lindo, me gustó mucho uno se acostumbra a tener los cuchillos bien afilados pero este este la verdad que se siente muy lindo este es el Karnik Karnik Pro Kizer Kizer Messer creo que es el nombre no se bien porque no se alemano pero ese es el nombre que trae el cuchillo en la caja de descripciones le voy a dejar el número también del cuchillo para que ustedes lo puedan ver y después voy a estar repostando con el curvo que es de acero nacional y también con él la escritura voy a hacer una paleta con el curvo y después voy a hacer una paleta con los otros y con él con el cuchillo con el cuchillo voy a hacer el cuarto espero que les guste el video y espero que me comenten que cuchillo les gustaría de que cuchillo les gustaría saber las opiniones de los chicos esto es todo Dios los bendiga mucho es el deseo de mi corazón hoy 19 de julio estoy estrenando este para despostar en acá en la carnicería espero que les guste el video adiós y y y y y y